Bueno, buenas noches. Hace un ratito llegué, son las 12 horas, casi lagunas. Habré llegado a las 11 y pico a casa. Y bueno, voy a contar un poquito mi idea de hoy para las personas que me están siguiendo. Hoy de nuevo me desperté super tarde, porque anoche me acosté, en realidad no me acosté tarde, pero me dormí muy tarde, me dormí como a las 4 o 5 de la mañana de acá. Y entiendo que eso es normal cuando llegas, porque hay una diferencia de 5 horas, entonces para mí de repente cuando acá son las 12, para mi cuerpo serían como las 7 de la tarde. Entonces, cuando es la hora de dormir acá, yo normalmente a las 7 de la tarde nunca me duermo. Entonces, hasta que me acostumbre al nuevo horario, tengo ese problema. Pero bueno, no pasa nada, no es tan grave. Voy a cerrar la ventana aquí. Así no hacen ruido los actos. Bueno, me desperté como a la una. Y justo Odrai había vuelto. Y nada, pudimos hablar un poco. Le estuve contando a ella cómo fue mi día de ayer. Después cociné, hice unos porotos colorados, que son muy ricos, que son mis porotos favoritos. Y cociné porotos. Y comí un poquito de saborcito. Y otras cosas. Yo hablo con ella bastante, después estoy comiendo. Y después me fui a comprar pan. Y un baguette tradicional. Y tuvimos que esperar como 20 minutos, más o menos, para que salga el baguette tradicional. Lo que no tenían y lo van a matar acá. Todavía no lo terminé de comer. Era por acá, más o menos. Esto era riquísimo. Y es súper adictivo. Tiene... Es muy esponjoso. No sé cómo quitarlo. Pero esta panadería está acá en Bondi. Se llama... Reina del Castillo. Y bueno, cuando volví, ya no estaba... Odrai se había ido. Así que me preparé para irme. Ya me preparé, me banié a re todas mis cosas. Y... A eso de las 5 de la tarde, más o menos, me fui. Y... Porque ya sabía algunas cosas que aprendí ayer. O sea, ya sabía cómo sacar el ticket del tren para que no... Para no tener problemas cuando llegaba a Saint-Lazare, en París. Y el tema es que como todavía no tengo internet en la calle, porque todavía no tengo el número de acá. Tengo que fijarme cómo caminar y cómo hacer todo desde acá, desde casa, porque tengo wifi. Y después... Eh... Estoy un poco perdido. Si no tengo internet... Y no wifi... Hay en muchos lugares wifi gratuito, pero son... Eh... Por algún motivo mi teléfono no lo agarra. No lo agarra. Eh... Hoy, el plan era ir a la ópera de París. Porque... Me contó Dry que ahí, en las escaleras, donde la gente sienta normalmente y casi siempre hay músicos tocando ahí. Así que... Eh... Fui hasta Saint-Lazare y desde ahí... Vi cómo llegar con el mapa. Me perdí un poco. Empecé a caminar y de repente aparecí de nuevo en el mismo lugar donde había salido. No sé cómo pasó eso. Di como una vuelta. Y después me fijé de nuevo en el mapa y entendí dónde estaba y pude ubicar y ahí pude agarrar. Y llegar a la ópera de París. Cuando llegué, eh... Me puse a armar y había un... Un auto de policía justo estacionado afuera. Y yo dije, bueno, yo voy a empezar a armar y si me dicen algo, paro y si no me dicen nada, bueno. Pero fue muy loco. Fue un momento muy loco. Me puse a armar. Estaba frente a la ópera de París, que es enorme. Después me puse a cantar. Y... Canté dos o tres canciones. Y... La gente... Muy buena onda. Eh... Después vino un señor... Y una señora. Me volvieron a... A pedir que me corra de donde estaba tocando, porque... Eh... Estaba apuntando a un lugar... Eh... En la ópera de París, cuando terminas de subir las escaleras de París. En el espacio. En el espacio. Antes de entrar. Entonces en ese espacio, todas las noches, bailan tango. Lo decimos. Entonces me estaban pidiendo si no me podía mover un poco, porque... Si no mi amplia estaba apuntando a donde ellos iban a estar bailando tango. Así que me corrí. Seguí tocando. Y... Y... Y bueno. Ya me está empezando a seguir gente que me ve acá. Eh... Por las redes. Y la gente es muy... Muy buena onda. Vienen y me hablan. El chico me pidió cantar un rato. Eh... Canté unas canciones de Nirvana. Como yo no canto eso, no... Eh... Nada de lo que canté él un poco. Y... Bueno. Después de cantar una hora, más o menos, empezó a hacer un poco de frío. Eh... Y todavía estaba el show de tango. Así que... Corté. Ayer me tocó competir con la Torre Eiffel. Y hoy estoy compitiendo con un show de tango. Jeje. Tengo que... Dejar de competir con otras... Con otras atracciones. Y encontrar un lugar donde pueda ser el centro de atención de la gente. Jeje. Eh... Bueno. Al final guardé todo. Y me fui... Tranquilo. A... A San Asag de nuevo. Para donde tengo que tomar el tren. Eh... En San Asag subí al último piso. Que hay un piano. Es como un shopping. Adentro. La estación de tren. En el tercer piso. En el piso de arriba de todo. Hay... El piano donde la gente puede tocar. Y siempre hay gente al cantar. No sé. Y me fui un rato ahí a escuchar como cantaban. Los chicos y chicas. Y... Y bueno. Después me fui a tomar el tren. Y me encontré. O sea. Fui a hablar de nuevo con... Con una... Una chica. Mujer. No sé la edad. Sí. Que trabaja en... En la boletería. Que fue en la que le compré ayer la tarjeta Navigo. Y me ayudó. Me explicó un poquito. Eh... Cómo era el funcionamiento. Y me prestó una tijera para cortar la foto. Y me explicó. Y todo. Y todo. Y nada. Fui. Le compré el ticket. De... Para volver. A Bondi. Y nada. Hablamos ahí. Bueno. Todo bien. Sí. Todo bien. Bueno. Bueno. Jejeje. Ya estoy empezando a hablar. Poco a poco. Eh... Lo bueno es que entiendo. Yo antes de venir. Me enfoque mucho en entender. ¿Sí? Lo más importante para mí va a ser. Entender. Digamos. Porque si yo. No puedo hablar. Y entiendo. Voy a poder manejarme. En la sociedad. Digamos. Hay personas que no pueden hablar. O tienen problemas. O tienen problemas. O tienen personas mudas. Por ejemplo. Y se desenvuelven en la sociedad. Sin ningún problema. Pero no entienden. Entonces. Dijo. Bueno. Yo tengo que lograr entender. Y eso fue lo que me enfoque antes de venir. Y entonces. Entiendo muchísimo. Eh... Y pero poco a poco estoy empezando a hablar. Y mismo de lo que entiendo. De lo que escucho. 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 Saco un montón de frases. Que después las uso. Y bueno. Y mismo de lo que escucho. Y bueno. Estoy empezando a poder hablar. Con la gente. Eh... Y bueno. Entender. Por ejemplo. Cuando fui a comprar el baguette. Que me decía. Eh... Y estar en 20 minutos. Bueno. Listo. ¿Puedo esperar 20 minutos? Sí. Sí. Listo. Gracias. Y... Y nada. Eso. Bueno. Bueno. Después me fui a tomar el tren. Me tomé el tren. Cuando... Cuando me tomé el tren. Eh... Hizo una estación. Y lo dejaron fuera de servicio. Así que tuve que bajar. Y después esperamos el siguiente tren. Y en el siguiente tren. Cuando entré. Había un... Había olor a marihuana. Y la gente entraba. Y se... Se espantaba. Y se iba. A otros vagones. Y yo me quedé ahí. Porque bueno. Este. No importa nada. Eh... No... No había nadie. O sea. El que alguien había fumado. Se había bajado. Y a dos o tres estaciones aparecieron como cinco. Eh... Parecían policías. Porque tenían pistola. Y tenían todo. Pero tenían el cartel de... Del tren. O sea. Como que eran en seguridad del tren. Pero tenían pistola y todo. Y agarraron a uno. Y lo bajaron. Y el tren. Y empezaron a hacer. Preguntas. Y después siguió el tren. Y nada. No vi más. Te pasé. Y bueno. Después vine acá. Y llegué. Y dije. Como a las 12. Así que nada. Ahí subí un video. Con. Algunas imágenes. Que grabé hoy. Eh... Mostrando un poquito. Como. Digamos. Lo que recorrí hoy. Y. Y de nada. Es el correcto. Ahora voy a comer. A dormir. Y mañana. Será otro día. Nos vemos. Y mañana.